Este canal repartió 50 millones de monedas entre 10 mil de ustedes en lo que va de los últimos 7 días. La intención de este video, en lo que comparto alguna partida de fondo, es regalarles otras 50 recompensas. Quiero aclarar que estas las van a poder canjear o ocupar en títulos que mayoritariamente transmitimos o publicamos en este canal, como es el caso de Squadbusters, como es el caso de Clash Royale, de Brawl Stars, tantito de Heyday. Entonces hay un poquito para cada persona o para cada gusto. Pero antes de que me adelantes el video y te vayas directamente con las recompensas, hay dos cosas súper importantes que debes de saber. El primer aviso es que si intentas canjear más de una recompensa, esto podrá afectar negativamente tu cuenta, por una cuestión de que el juego detectará que ya no solo estás obteniendo una cosa gratuita, sino varias. Por lo que no quieras verte astuto y canjear varios de estos regalos, elige uno de todos los que aparecen en este video. Y si ya fue canjeado, en esos casos, sí selecciona otro y quédate con esa única recompensa. Igual que sepas que esto no lo hago con la finalidad de limitarlos, es una cuestión para que cada uno pueda recibir una recompensa diferente y no haya personas que se creen sin obtener algo. Pero en caso de que todavía existan personas egoístas y que aún con estas consecuencias advertidas quieran hacer lo que se les dé su voluntad, porque sé que hay personas así, de todas maneras que sepas que en la descripción vas a encontrar diferentes otros links. Y más para el final de este video vas a obtener otro método para obtener monedas, que no sé si vayan a hacer otra vez las 50 millones que se han repartido esta semana, pero va a ser una cifra interesante. El segundo aviso es que si quieres continuar recibiendo estas cortesías y presentes, lo menos. Pero de verdad, lo menos que puedes hacer es reventar la sección de comentarios, visualizaciones y me gustas de este video. Envía el link de esta grabación a todas las personas que conozcas, independientemente si ya han visto o no este canal. No tengo ahorita las estadísticas a la mano, pero te podría asegurar que 90% de las personas que ven estos videos no están suscritas. Y la única manera de ayudarte a poder seguir teniendo tips, consejos y novedades de estos títulos es viralizando este contenido. Antes de acabar, recordarte que voy a seguir subiendo los resúmenes de cada uno de los personajes de Squad Busters. La mayoría ya los puedes encontrar directamente en el feed de Shorts. Y si no te aparecen, puedes o buscarlos directamente en el buscador de YouTube, valga la redundancia, o directamente en una lista de reproducción que creé, llamada Squaders en un minuto. De hecho, igual vas a encontrar también la liga referente a esta lista de reproducción en la descripción de este video. Y para no alargar innecesariamente este video, me voy despidiendo. Aunque, bueno, igual tengo bastantes más recompensas que podría dar. Pero, no sé, esta vez fueron de 50 en 50, 50 millones y luego 50 recompensas únicas, exclusivas. Ya sabes, soy Geryl Mitch y nos estamos viendo o en directo, o en Shorts, o en videos. ¡Saludos!